Buenos días, profesor. Vamos a empezar el trabajo brutal. Primero empezaremos con trabajo de ligas para tren inferior. Empezamos con sentadillas, ocho abajo. ¿Listos? Dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Extensión pierna derecha, ocho, uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Izquierda, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora trabajo con más cuernas para tren superior. Extensión abierta, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho. Remo, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Descansamos, diez. Sentadillas, ocho. ¿Listos? Vamos. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Extensión derecha, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Extensión izquierda, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Mancuernas. Extensión abierta, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Remo, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Descansamos, diez. Sentadillas, ocho. ¿Listos? ¿Listos? Dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Extensión derecha, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Extensión izquierda, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Mancuernas. Extensión abierta, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Terminamos con Remo, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho. Uno, dos, tres, ocho. Uno, dos, tres, ocho. del patio, queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi, en camino al club, yo la conocí en un taxi, en camino al club, me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi, me lo paró, lo paró con una mano lo paró, el taxi, yo, 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 me lo paró, el taxi, ella es como un accidente, no me importa si te crees, no me importa si se vino por aquí, yo, 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 me lo paré, el taxi, no me importa si es que sea, yo no me quiero pinturando, yo no quiero que sea solo para mí, yo, 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 yo yaca caminando por un barruí, estaba sexy, pero tan sexy, que por poquito arrollamos un tipo y choquemos el taxi, era el chofer, el que dijo, mira esa mujer, está dura, dura, que dura, pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula, lula, con culo de mula, y no le tengas duda, ella le saca todo el búho a la uva, que hace dinero, sí, hace dinero. Yo la conocí en un taxi, en camino pa'l club, yo la conocí en un taxi, en camino pa'l club, me lo paro, el taxi, me lo paro. El taxi, me lo paro, el taxi, me lo paro. Lo paro como una mano, lo paro que yo la vi. Yo, yo, yo me paro en taxi, yo, 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 yo me paro en taxi. Ella es un ventilante, no me importa si está crazy, no me importa si ha salido por ahí. Yo, yo, yo me paro en taxi, yo, 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 yo me paro en taxi. No me importa si es que solo, no la quiero brindándote, yo no quiero que sea solo para mí. Yo, yo, yo me paro en taxi, yo, 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 yo me paro en taxi. Ella sabe de todo, 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 todo. Ella sabe de todo, 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 todo. Ella sabe de todo, 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 todo. Yo la conocí en un taxi, yo la conocí. Le dije, tú tienes novio. Ella dijo que sí, ¿cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste, el taxi, siéntate aquí, sí. Can I get a kissy, can I get a hiki. You look like a friki, dame cerebro y brindy. Tú dedo miñito, ¿qué pone kinky? You put it in places that I will never think it. Ella te bebe dos botellas de vino, para que se vea más fino y sea bueno para los intestinos. Pero no, ella lo que le gustan son los masculinos. Para ella se le vino, que ella se vino.